El rey Jorge se encontró con Gendel en su barca y le dijo, Gendel ven a mi barca y le oyó su música acuática y le pagó dinero. Porque le encantó la música. Gendel nació en Alemania. Su padre no quería que estudiara música, pero se pusieron de acuerdo. Y ahora vamos a irnos a audición y vamos a algunas a bailar ballet. Y a volar nuestra imaginación. El rey Jorge se encontró. 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 El rey Jorge se encontró.